Cuando escuches esta canción Sé que llorarás Se partirá tu corazón Y sangrará por mi amor Escucha lo que digo Yo el amor siempre te pedí Y no quisiste dar Una lágrima brotará Y llorarás por mi amor Escucha lo que digo No quiero ya buscarte No quiero verte más Podría hasta odiarte No quiero mirarte nunca más Tanto tiempo viendo pasar Las cosas vienen y van Un recuerdo podrás sentir Y llorarás por mi amor Escucha lo que digo No quiero ya buscarte No quiero ya buscarte No quiero verte más Podría hasta odiarte No quiero mirarte nunca más Cuando escuches esta canción Sé que llorarás Se partirá tu corazón Y sangrará por mi amor Escucha lo que digo Escucha lo que digo Escucha lo que digo Escucha lo que digo December 31 No quiero Escucha lo que digo ensen Se apague Recuerda